El próximo domingo 27 de octubre, el Partido Político Azul llevará a cabo su Asamblea Nacional Extraordinaria para completar el periodo actual. El diputado Nery Ramos, presidente del Congreso y miembro de esta agrupación, afirmó que, a pesar de la renuncia de 10 integrantes, el partido mantiene su fortaleza. Durante la asamblea se incorporarán nuevos miembros al Comité Ejecutivo Nacional con el objetivo de consolidar la estructura del partido. Respetamos la voluntad de las mayorías, respetamos la institución política y las instituciones políticas representadas en bloques en esta décima legislatura. Y la nuestra, por supuesto, fue objeto de algún sabotaje en algún momento de algunos integrantes a quienes no nos plegamos jamás. Decidimos ser libres y soberanos y responderle únicamente al pueblo de Guatemala. Y por esa razón hubo una renuncia de 10 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. Afortunadamente es una institución muy fuerte del Partido Azul e inmediatamente en un sábado y domingo, ya lo teníamos programado desde hacía un año, celebrar asambleas extraordinarias de complemento bajo la posibilidad que se desintegrase a alguno de sus órganos. Sucedió, inmediatamente se publicó el edicto correspondiente y se fijó día y hora y lugar para la celebración de asambleas municipales. Un fin de semana, un sábado y domingo se celebraron 61 y el próximo domingo estaremos celebrando la Gran Asamblea Nacional de Complemento para integrar a los nuevos miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Es una institución fuerte que no va a caer víctima de ninguna persona que tenga mala intención. Así que están cordialmente invitados a acompañarnos a ese evento tan importante. Cabe mencionar que hace algunos meses los integrantes de la bancada Azul, Nery Ramos y Jorge Mario Villagrán, denunciaron extorsiones de supuestos integrantes de ese partido político, quienes solicitaron al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral la suspensión de la agrupación por presuntamente no estar conformado el Comité Ejecutivo Nacional. La razón es porque los propios miembros decidieron renunciar del partido y posteriormente realizaron la solicitud de cancelación al TSE. Y según Ramos, esos personajes dimitieron para provocar daño a la institución.